Con ganas sí que el África fue Me libre de mí Hasta que una vez Esclava cari Por no tener la libertad Por no tener la libertad Ya no podré Mi voz levantar Yo solo podré Llorar Si yo bataló El África fue Mi libre fue Dime por qué Esclavo y me vi Del mundo sufrir Quiero ayer Quiero ayer Mi papá Eruá Yeruá 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 Sereré, sereré Seru ayer mi mordeón Seru ayer mi papá, mi mamá, mi mamá